qué tal gente bienvenido todo el mundo a tales of iron y bienvenidos al episodio 12 de la serie gente bueno y en esta ocasión vamos a hacer unas pequeñas misiones para nuestro nuevo amigo el topo tenemos que hacer unas misiones para que nos ayude a volver al fuerte carmesí como ya sabéis y más tarde nos vamos a cargar un boss opcional no digo más un boss opcional que además tiene su propio logro y demás historias no quiero contaros mucho más lo que sí os digo es que tengo un canal de tweets y lo tenéis como siempre abajo en la descripción y poco más people tales of iron episodio 12 espero que os guste a ver vale pues ya de aquí no tengo que hacer nada más que ir a por la misión de madre porque este señor no creo que me venda nada más no no me vende balas pero las vende mucara se lió y las misiones ya están hechas las tres que me ofrecieron a ver a ver rey vale unos hola era por aquí no sí recto para acá mira si está aquí esperándome mi colega y ese ascensor te lleva para abajo vale a ver poño y este que quiere este te va a dar la última el último ingrediente te da aceite que me imagino que será yendo por ahí para abajo pero esto habrá que hacerlo luego supongo voy a hablar con él otra vez por si acaso pero creo que es sí sí hay que hay que bajar abajo si no nada hola buenas tardes taller del mecánico hostia me puedo meter aquí a ver anda bueno si voy a tope que haces que haces que no hay nada aquí que coño hay aquí igual es luego cuando se acabe la misión supongo a ver y parece que sí que te cuentas colega mira el bolido que me tiene preparado el coche sí no tiene gasolina vaya por dios el topo móvil aquella acaba de escapar una ruta en cualquier dirección y rápido incluso hasta el fuerte carmesí pero había que alimentarlo con gasolina y el topo le dijo a reggie que podríamos tener la estación 24 7 aunque no sería barato ni sencillo para variar pensó el rey lo mismo que he pensado yo exactamente lo mismo no rizzi no change the end the king thought como hay que andar o sea voy a tener que ir a la zona de abajo y seguramente me encuentre algo para darle a este señor y que me dé el último la última receta me dejáis pasar y cómo voy yo y cómo voy yo para allá hola aparta voy a coger el tren o algo otra vez 24 7 como pues que ahora me la va a vender a alguien igual me la vende el de la tienda puede ser puede ser que ahora la tenga este pavo de aquí o sea no 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 que esto era el ciber este raro vale toma y toma y claro que sí hombre no pierdas la fe pues que me lío que me hago la pizza un lío ya vale que es para la izquierda coño me lío tío a ver pero si esto ya me lo he hecho me lo crees mira 20 tarta de queso un manjar inusual y delicioso quizás sirva como tentación para abandonar hacer abandonar su puesto a alguien cuánto me cobra 25 monedas todo su puta madre me cago joala vámonos vale mira para lo que era hola mira lo que tengo el sector antiguo era pasto de la ruina y de las larvas ojo ahí arriba eh ojo ahí arriba que habrá que dar todo el rodeaco míralo sí hostia hay que se pregunta qué ha pasado eh ah que vienen toma llevo mi ondir chaval ah me dio muere ay bebe anda bebe ah me dan balas bien eso está bien ahí ahí recarga recárgamelo vale tenemos ascensor y un cofre te bajan mucha defensa y peso y esto igual nada guárdalo porque si no venga va a ver voy a irme para la derecha para subir arriba a ver qué es lo que tiene sabes no bueno espérate a ver si puedo espérate a ver si puedo ah ahí va que gilipollas tío que bruto soy madre mía más bruto que un petisoide morcilla la virgen no hay nada no pues sí que puedo sí y tenemos que ir para allí vale bien bien y quién me va a salir por el camino mira aceite mira el aceite se ve ahí lo estoy viendo pero quién viene quita coño ah joder son rápidos eh toma hijo de puta muere cabrón coño bebe y pilla movidas voy al máximo de balas bueno ahí está el bote de aceite los utiliza los topos para preparar las frituras más crujientes vale y este que tiene mucha defensa para abajo y el peso también puta mierda la verdad abajo por aquí mismo que más da ala me he hecho daño eh me he hecho pupita en el pescueso creo que ya tengo todos los ingredientes para el cocinero o sea vamos a tener la barra de vida a tope al máximo por aquí y ahora para abajo vale por aquí a saltitos a ver no llega Reggie no parece toma pilla y como subo luego ah vale ya sé y toma dame movidas me ha recargado o sea para subir sería saltando ¿no? aquí en la pared haciendo el rata de persia vale bien vámonos a ver ala que hostia eh 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 me ha aparecido ver un objeto ah no me estoy quedando loco ya eh de tanta ratilla me estoy volviendo majareto y no puedo ir para allá no no puedo ¿no? ¿quién va a salir aquí? bien preparado hijo de puta tío le da a cubrirme pero bueno si tú lo dices a la uno menos espérate que me van a matar eh oh ahí ahí soy soy terrible eh soy terrible mira a tomar por culo de tres hostias ¿qué te parece? rellena rellena si si todo lo que se pueda que nunca es suficiente eh y tú también tenía que haber bebido un poco pero bueno da igual puedo subir aquí o bajar oh voy a voy a subir simplemente ah mira la gasolina tío este fue el pump que jay habló aunque no parece que funcionara quizás como el tramo también la electricidad para trabajar vale tengo que bajar me guste o no hay que bajar hay que bajar me guste o no seguro que hay un boss aquí y luego activas la electricidad que mala pinta eh guarda aquí vamos para este lado a ver que hay ¿estara aquí el boss o en el otro lado? buena pregunta ay que no llego coño está aquí la electricidad oye ¿y cómo llego ahí? ¿cómo coño llego ahí? no puedo vamos Reggie no ¿cómo llego ahí tío? si le pego un no que tiene el más de fuego tío es que flipas Pedrito voy a venirme para acá un momento antes de dar la luz nada y ya está se oyen como bichos ¿eh? ¿pero dónde? ¿dónde están los bichos que se oyen? oh yo quiero coger este cofre tío no me jodas espérate a ver una cosa ah mira bien coño no me lo imaginé eso nada sigue siendo mejor el Mjolnir sigue siendo mejor el Mjolnir venga va ah lo que me dan es cacafuti bueno un poco es que date cuenta que el Mjolnir es un arma opcional realmente yo me la he hecho porque soy un cabezón hostia acechador acechador que hijo de puta eh toma bebe corre corre toma no me he dado cuenta no lo he visto que inesperado eso es rápido es rápido de pelotas tío no este es chungo este es chungo y rápido el lagarto cuancho la madre que lo parió ahí ahí oh si te llego a pillar dale dale ahí oh no me lo esperaba a eso que hijo de puta buah hijo de perra no voy a morir toma toma tiro corre toma disparo cabrón donde va a salir joder lo que le gusta al bicho es calar ala muere cabrón era era muerto y Reggie no podía creer que había sobrevivido joder esperaba que este sería el último que encontré me ha dejado tiritando eh tiritando me ha dejado el hijo de puta me concentro un huevo chaval a ver el pump funcionó tiempo para volver a este fuel a Jay para su automóvil ala gasolina acá ya nos podemos ir ¿verdad? hubiese molado más cuando hubiese escogido la gasolina el bicho este pero bueno no tengo para echar ni un chupito a ver era para arriba vale esto para arriba no nos quedan más huevos dame creo que ya voy a poder volver al fuerte carmesí eh tengo ganas de llevarle las recetas y llevar la estatua a ver que pasa tengo ganitas si a ver que sucede y ahora dale a este placa bébete esto y recárgate vale y ahora plizos persia pim 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 ole ahí ratos persia y bien vale aos para arriba a ver era al ascensor vale lo llevamos bien y completito de más vamos a ver no sale nadie que raro eso me resulta raro el sector antiguo si 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 he estado antes vamos he venido por aquí realmente espérate voy a guardar por si acaso no me fío vale ahora tengo que subir vale voy a llevarle al cocinero el aceite bueno al cocinero a este señor mira te traigo aceite camarada si si aceitaco para ti y que fritura de bicho una exquisitez de ciudad topo donde la sirven con salsa de bicho seguro que al cocinero le viene bien para su receta me ha hecho como unas patatas o algo así las patatas fritas voy a mirar una cosa voy a mirar una cosa que era donde vale para acá voy a ver si por un casual han salido combatientes nuevos aquí en la arena no de momento no pero luego seguramente con el viaje rápido pueda venir aquí o sea que me podría hacer más misiones y demás y demás vainas loquísimas a ver donde está el topito topito mira lo que te traigo amigo no sé qué que ya sé que no tiene gasolina eso te la traigo hombre toma el rey estaba cansado y bruja pero tenía el precioso petróleo esto puede ser un lugar de maravilla pero no tenía nada estaba cansado reventado y todo lo que acaba de nao había muchas maravillas en ese lugar pero ninguna nada como el hogar así que al hogar vamos a ver qué pasa ahí tenemos blueprints y de todo a partirles la madre a partirles a partirles la madre a todos o sea a las putas ratas los putos lagartos que ha pasado capitán de la guardia oh reggie el trono que pasa con el trono que me quiere decir con eso que vaya al trono quien hay allí en el trono hostias what the fuck vale puedo subir a donde el herrero un segundo voy a subir voy a subir un momento que creo que tengo blueprints a ver tengo misiones no a ver a ver herrero te traigo blueprints coleguita si si tengo unas cuantas tengo unas cuantas tengo nueve una espadaca una lanza extraña otra una pistola una corona pero no tenía ya una corona un sombrero otro gorro un chaleco y otro más ya está ya no tengo más blueprints a ver a ver si es que realmente lo de una mano es tontería porque que va a hacer más daño que el Mjolnir si es el mejor arma del juego tío es que no va a haber ninguna que sea mejor ya te lo digo yo te quitan peso pero es que fíjate el Mjolnir es que no tiene nada que ver a ver vale vale ojo que estas son doradas eh estas son doradas tío pero es que no es que no puedo dejar el Mjolnir lo siento mucho hostia onda esta es más poderosa pero tiene más peso claro tiene más peso que la katana no no me quedo con la katana de momento a ver las hachas estas bastante más poderosas y esta además pesa menos que uff pero pesa mucho más que la katana tío yo creo que la katana va a ser mi arma yo creo que va a ser mi arma a dos manos es que no es que no no me convence ninguna de las otras y a ver que tengo por aquí anda ah esta es la que me ha hecho y esta es la que tenía yo pues prefiero esta y de arcos tengo el mastodóntico este pero es es algo menos potente con lo cual a ver escudos joder será por armas tío a ver escudos paso de momento tenemos este que es el que llevo son más o menos de hecho este es mejor y estos pesan más incluso nada nada no no me no me interesa a ver me han dado esto resistencia a los topos te la quita te quita toda la resistencia a los topos sale arma del principio si claro hostia pues estoy por equiparme algo de esto porque no se porque me da a mi que ahora van a salir ranitas me da a mi que si es diferente la corona claro son dos coronas distintas este casco mola en verdad está bien este tiene mucho menos peso en general tienen menos peso pero son más débiles menos peso menos peso tiene un poco menos de peso y un poco menos de defensa este tiene más defensa y el mismo peso ¿cómo? pues me pondré ese bien pesadas así me voy a quedar así está bien a ver ¿puedo ir donde el cocinero sin pasar por el salón del trono? creo que sí voy a ir directamente porque así voy a que me haga las recetacas pero hay que bajar por aquí y por aquí vamos a donde el cocinero y última receta que vamos a hacer a ver sí, sí tengo, tengo tengo para que me prepares una hamburguesa ¿no? sí, es una hamburguesa con sus patatas tradicional de Ciudad Topo tiene una textura curiosa pero era un no me ha dado tiempo a leerlo porque estaba el logro en medio ala ya me han dado el logro que ya tengo todas las recetas ya está ya recetacas se acabó y podría ir abajo de hecho voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir a dejar la estatua que ya tengo la última estatua vamos a ver que nos da estoy impaciente y curioso estoy muy curioso por ver oh oh pues espérate espérate lo dejamos para luego porque creo que va a haber que bajar aquí voy a ir a hablar con los del salón del trono primero y luego bajaré aquí espérate rellena esto no me había dado cuenta de ese detalle no me había dado cuenta no vale vamos a ir por aquí mismo al salón del trono voy a guardarlo aquí de hecho por si acaso ¿qué está ocurriendo aquí? y todos los guardias que había ¿dónde están? ah míralos cállate que están aquí no sé lo que habrá pasado el enemigo había regresado pero antes de lo que esperaba se habían colado por una tubería rota que había en las cristas su hermano y la guardia rata los habían rechazado por el momento claro que había que bajar a las cristas su hermano Dennis se ha indicado el camino se encontrarían abajo en la rueda rota juntos se terminarían la escurraza de frío por bien su nuevo amigo mole ofreció a ayudar al camarada Reggie con aquel combate si el reino de la ratascaía ciudad topo iría detrás o no porque tiene armas de fuego poca broma han matado a no sé quién que sí esto ya me lo has contado antes hombre lo que yo me pregunto ahora es voy a subir un momento a donde el herrero porque igual al haber aceptado esa misión me ofrecen alguna nueva ¿sabes? y esto no lo puedo abrir tío ¿cómo coño abro esto? no sé si será una vez me pase el juego o algo a ver no pues nada vámonos para las cristas directamente va vámonos para las cristas a ver qué ocurre porque que yo sepa vale me pide que vaya para allá pero yo prefiero ir por aquí para hacerlo de la habitación esa que ahora mismo me interesa lo que no me han dado tampoco es nada para defenderme del veneno de las zonas venenosas tío no me han dado nada para ello es raro también a ver tú que te cuentas las ranas ¿qué pasa con las ranas? las ranas que si las ranas vale ah que no me deje el para allá ay que te tienes que hacer la misión primero que cabrones para que no puedas bajar seguro que hay un arma ahí vamos yo creo que va a haber un arma de dos manos tochísima fíjate lo que te digo una lanza de yo que sé la lanza de Odín o de su puta madre algo va a haber ahí ya lo verás ya lo verás como si mira cada vez tiene más trofeos ahí atrás hombre amigo topo ¿qué pasó señor? ¡hostias! ¿tú quién coño eres que te voy a arrancar la cabeza? morir igual que vivió rebanador ha muerto el capitán de la guardia toma pilla ya no tengo más muerto ah ya flipao ¿has visto que rápido? también mata al capitán de la guardia cabrones que desgraciados ojo a las armas de fuego ¿eh? no puedo hacer viaje rápido no puedo un vibrador con balas dice el otro ¡no! ¡hijo de puta! ¡toma para rica! ¡cabrón! pilla esto a ver como tarde te vas a morir ¡hijo de puta! ¡coño! mira esos ahí abajo no puedo bajar a ayudar no puedo no por lo que parece aunque hay un agujero ¿eh? pero no puedo la puta rana ¡ah! ¡hola! aquí inesperado ¿eh? ¡joder tío! claro es que miro a una y la otra me ataca a ver vale vale eso no se puede parar estoy gilipollas tío se me va la fresa coño muérete hostias vale y si sigo para acá ¿qué pasa? sé que hay que meterse por abajo pero voy a voy a asomarme por si yo que sé por si hubiera algo mira hay para rellenar esto y para guardar va a empezar así que venga voy a guardar aquí un segundo vale ¿y para acá qué había? ah creo que para acá no puedo ir ¿verdad? ah esto es la arena aquí no va a haber nada terreno de pruebas no aquí no hay nada 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 pues vámonos 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 oh sí sí vamos vamos hay un DLC por cierto que no sé si lo tengo que descargar o está en el menú principal una vez te pases el juego no sé pero creo que hay un DLC gratuito con más contenido habrá que mirarlo habrá que mirarlo a ver ah vale sí sí o se han arreglado la entrada y Reggie se alegra porque no le ha costado dinero ¿puedo ir para acá? sí hombre que sí puedo y ahora voy a poner aquí esto oh dios mío logro devuelve las estatuas lleva todas las estatuas de vuelta a su lugar de descanso vale ¿y qué va a haber aquí? comba de ratus con la augusta espérate espérate ratus ven a ven a guardarlo un momento que eso me huele a vos eso me huele a vos me huele a vos me huele a vos que flipa pedrito ratus a la nariz del otro joder hostia oh ratus coa la gusta oh es rápido es rápido ahí hija de puta a ver ahí joder tío joder que rápida es toma un disparo que te la goces no eso siempre me pilla tío muy lento tío me estás vacilando ¿no? toma muy bien muy bien a tomar verga chaval espérate anda espérate ratus flipao no hombre que eso no se puede parar tío estoy mal de reflejos eh ahí dale dale le he esquivado pero bueno si él dice que no o le doy muy pronto o le doy muy tarde tío no no ya la voy a tirar al suelo tío con toda la concentración del mundo eh me la voy a cargar el bicho este hasta que no me lo cargue vamos yo no me voy de aquí muere cabrón ala ratus con la augusta toma pilla esto logro derrota ratus con la augusta vaya nombrecito a ver que tienes llave del escondite de tesoro de ratus con la augusta no se me esperaba algo más la verdad me esperaba algo más sinceramente con la augusta no se me esperaba algo más en esta sala fíjate bueno que hago vuelvo al reino o no puedo no se si voy a poder voy a volver voy a volver a darle las blueprints a ver que me da cuando son blueprint de aquí no creo que sean cosas malas igual es que hay un arma que flipas y estoy yo aquí criticando antes de tiempo sabes espérate voy a volver al reino un segundito quiero ver a mi coleguita al herrero darme un segundo what ah vale que me marca las profundidades digo que pasa que he hecho ahora no puedo viajar rápido no a ver donde está el herrerito herrerito subiendo por aquí hola colega te traigo más cosas si si tengo blueprint de estas a ver hostia pedazo de la barda a ver un skudako un casco y esto creo que era toda la equipación del kul augustus este como cojones se llame ah pero la lanza es de esto es que no es que no igualas al miolnir es que no lo igualas es que no lo igualas le faltan armas eh unas cuantas a ver mira esta es la corona que me han dado pero paso y hostia más defensa y menos peso eh dale calor si señor y luego de armadura me han dado esta tiene un poquito de defensa o sea un poquito más de un poco más de defensa y un poco menos de o sea un poco más de peso también me la voy a poner va por qué no soy kul augustus y el escudo a ver es que también te sube el peso tío voy así bueno por qué no vamos a ir disfrazados de kul augustus ahora soy yo kul augustus kaka futi el kul augustus moló más el el ratator que mira lo que me dio tío muy diferente la verdad y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver hemos hecho la misión para nuestro amigo el topo le hemos conseguido la gasolina nos hemos cargado al voz este el acechador que es como un lagarto de estos raros pero más grande y luego nos hemos cargado a ratus kola augusta vaya nombrecito tiene que es este voz opcional que te da bastantes blueprints y poco más porque realmente teniendo el Mjolnir no no te creas que interesan mucho el resto de armas pero bueno hay que ir coleccionándolas porque también tiene su propio logro y como sabéis quiero sacar los máximos posibles pero bueno de momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch por si os queréis pasar por ahí y poco más people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes curitas chavaletes 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 Gracias.